En el marco de la reunión, Diálogo para la Educación Superior, encabezada por el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, el rector Juan Eulogio Guerraliera, le plantea la invitación para que sea testigo del esfuerzo que la Universidad Autónoma de Sinaloa realiza. Le dije, señor Presidente, la Universidad Autónoma de Sinaloa lo invita a que nos visite, le entregué por escrito la invitación, y me dijo, claro que sí, lo voy a revisar, y todavía antes de pedirlo le dije, lo esperamos en Sinaloa, y me dijo, claro que sí. Que vea cómo la Universidad Autónoma de Sinaloa, al igual que otras instituciones públicas estatales, está realizando un gran esfuerzo.